y señoras y señores bienvenidos al espectáculo más maravilloso del mundo espero que estén todos muy bien estoy perfectamente bien y espero estarlo después de estas partidas quedar psicológicamente bien no muy afectado y saber que todavía tengo amigos ok chicos recomendaciones y agradecimientos primero recomendaciones mascarilla gel y evitar multitudes por dios por dios no sé cuánto hace más tengo que decirlo y nada muchas gracias por todo el apoyo por sus likes por suscribirse que eso para mí es gasolina comentarios los que quieran ya lo saben con toda la confianza aquí y sin mucho más que decir vamos directo a nuestro juego porque lo están esperando nuestros amigos entre muchos otros mi mejor amiga mi esposa pues ahí lo ves perfecto buenas 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 escuchan si todos me oyen yo se puso más varas dios bueno pongo pública para que entre la peña si va bueno daniel ya ha jugado eri ya ya conoce lo fundamental juan también conoce karen también sabe jugar si genial genial puro experto puro experto puro experto puro experto puro experto bueno yo me voy a poner elegante no tiene ningún sentido pero bueno les parece que este disfraz les parece de confianza y este sí verdad porque no es mafiosita ya no tengo soy padre no me mate ready silencio vale chicos tripulante hacemos lo perdido a ver dos es mucho lo único que quiere decir eh dale dale ahora los cambios que se me olvidó fui juan 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 no confío en juan yo me voy yo me voy y esto que va a tardar más ¿no? ojo con las carpetitas ¿no? ojo con las carpetitas bueno 100 días y 500 uy Erika uy que está bueno otra vez no creo que juan no es recuerden chicos no me vale que me digan ni me sapeen uy uy agata uy agata no me vale que me sapeen por el por el chat porque uy porque no me consta ¿ok? y hay que rolear chicos hay que rolear un roleito roleito uy Gave uy Gave uy Gave uy Gave uy Gave 13 segundos no puede ser no 10 ah Gave vino para la de acá abajo bien 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 me confundí yo mala amiga mala amiga uy Juancho Juancho a ver nos quedamos aquí con Juana a ver si se bota la basura bien perfecto Juan no es Juan no es yo estaba abajo botando la basura y no es agata está aquí no sé qué unimos dos cables perfecto esto arriba muy bien ojo agata y perséphone ¿no? ojo agata y perséphone dan electricidad Gave bueno a pesar de eso Gave puede reparar así que Gave puede reparar que sea impostor uy 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 ¿quién era? ¿quién era? ufff ya ha pasado ya ha pasado no tengo ni idea estaba en la cafetería yo iba a defenderlo porque lo vi haciendo una misión y mira lo chuletearon yo casi termino todas mis tareas es lo único que puedo decir pero perséphone no tiene audio así que ¿dónde perséphone en el chat? lo que vi es cerca al celeste sí yo también ¿qué tiene que decir Gave? ojo 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 yo no habiste ni un tabler yo estoy terminando mis tareas también solo me falta una ¿y dónde estabas tú antes de que reportara? en electricidad junto a Agata que Agata creo que está ausente no sé porque se veía moviendo yo pensé que era ella porque cuando la vi detenida yo pensé que se iba a meter nada y caminilla luego me volví a sumar y ahí está con la respuesta ¿y seguía ahí? claro Agata no está parada Agata no sé si está haciendo la electricidad o está ausente pero pero no sé pero no sé pero ella dice que te vio en cámaras que es imposible que me vea en cámaras porque yo no sé bueno no sé yo skipeo es que bueno puede decir que no fuiste yo skipeo yo no sé está en cafetería pero yo vi aquí yo no veo nada claro yo skipeo pero sí a mí que es él a mí que es él yo lo hago otra porque para el que me acuse diciéndome que me vio en cámara no es suficiente bueno yo skipeo no sé yo skipeo joder por los pelos por los pelos a ver o si sale no no sale no no sale no sale bueno bueno silencio ojalá me maten ojo que a gao lo tenemos en la mira yo también desconfío ojalá me mate uy erica voy a quedar con eric voy a quedar con eric voy a quedar con eric me cago en todo bro me cago en todo bro uy estaba muerto pero yo sé quién fue y lo viste en qué momento o sea no lo viste a nadie más no yo vi que eric de que no estaban juntos creo yo estaba arreglando la electricidad con Agatha y no me acuerdo si era quien desee de que estaba allí estaba allí estaba arreglando la electricidad yo solamente soy una viuda preocupada porque no encontrar a mi esposo muerto pues yo creo que fuiste tú eric no yo no fui pero es que todos estábamos de un lado y todos estábamos de un lado y estamos tres juntos en el mismo punto para mí que erica porque si estamos los tres juntos y si no no fui yo eso es raro no sé soy una viuda preocupada no importa pues yo no sé no sé yo creo que voy a esquipear toma a matar a la cárcel como me puedes reír asesina asesina a la cárcel mal timing erica mal timing no no sé es la primera vez que he tomado esto ya ahora ya erica lo mataste y te devolviste tenías que irte para el otro lado que alguien te viera del otro lado te salvabas y ya andiamo ragazzi manos bien silencio que puro tripulante bro acaso soy yo maria teresa de calcuta por dios por dios tiene gente pericia mira mira para eso directo para ese directo bien aquí están erica tomás y epics como una tarjeta de yu-gi-oh perfecto hay feca pero rarísimo yo creo que es epic ya me apres me vas me va a filetear me va a filetear me va a filetear en 3 2 me pido me pone muy net fui yo fui juan tampoco confío cuando el reactor que el reactor se pone muy caliente la cosa no tomas no tomas no tomas bien la tarda muchísimo así que me pueden filetear pero super fácil pa 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 la última a ver chicos la cosa está entre Agatha y Erika pero necesito más pruebas estoy con Agatha ojo vale perfecto ya no tengo pruebas lo que pasa es que Tommy no supo explicarlo muy bien pero me quedo con Tomas aunque está rondando muchísimo uy me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar está rondando mucho no confío en Tomas es Tomas Tomas lo mató y quiere reportarlo y quiere reportarlo Erika Erika quédate conmigo Erika quédate conmigo Erika quédate conmigo quédate conmigo quédate conmigo Erika por Dios por Dios por Dios que viene por nosotros Erika por Dios que viene por nosotros viene por nosotros no me mates Eri por favor dime que no eres tú te lo suplico no no es ella como ya traes mis tareas no pasa nada que cosa yo vine a ver las cámaras si yo vine a ver las cámaras en serio yo vine a ver las cámaras ya va ya va yo dije que boleta eres y está Erika y Agatha y Erika viene y me responde yo no he dicho nombre yo bueno porque estaba cerca de ti iba a ver las cámaras atrapadísima es Erika yo la vi por la cámara matando en todo el cocillo de las cámaras escriban en el chat claro que no pero son los casos de Erika ya me estaban siguiendo y luego por un buen rato y luego se quedó como quieta cuando yo ya estaba siguiendo si me estaba siguiendo escriban en el chat ay Dios mío no y además que tú también estabas en las cámaras y por qué no fuiste tú a la calle a la calle a la calle mi esposa es una asesina es asesina claro que sí no lo apoyo bueno no sé yo también estaba cerca de las cámaras y por qué no lo reportaste si estaba en la entrada de las cámaras porque no me dio el puntico el botón es demasiado tierno por eso lo vamos yo todavía no sé controlar esto y por el iPad es difícil esa excusa te sirve dos partidas nada más ah bueno eso también te sirve nada te pudiste haber sido tú también tú también tú no es por el siguiente eres tú a la calle 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 no eso es una trampa una broma es una puta trampa ay weón no era raza asesina raza quiero el divorcio moleta vale chicos que brutal en serio en serio que brutal muchas gracias por su apoyo por sus me gusta sus suscripciones de verdad que cuídense mucho bros un gran abrazo a todos y recuerden dejen huellas en el mundo chao chao chau 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 chau